Bienvenidos y hoy te voy a mostrar como borrar datos de navegación en Xiaomi 13 Primero abrimos navegador chrome, aquí como vemos más arriba vemos tres puntos, pulsamos Aquí la tercera opción abrimos historial, aquí borrar datos de navegación Aquí vais a tener en básico, iremos aquí a configuración avanzada y aquí tenemos que elegir estas tres opciones más y aquí también tenéis que elegir desde siempre Si vosotros queréis todos borrar todos los datos de navegación que teníais Y aquí más abajo borramos todos los datos Y es todo, espero ver este vídeo, dejad un like en el comentario Hasta la próxima